¡Cuaco! ¡Cuaco! ¡Continuamos adelante jóvenes! ¡Discos Leñe en Tepito! ¡Discos Moris en Tepito! ¡Cuaco! ¡Cuaco! ¡Aguita Santa! Estamos bailando sabroso Y la verdad nos sentimos felices, contentos, halagados de contar con su presencia Hoy queríamos, deseábamos estar en contacto directo con todos y cada uno de ustedes En esta noche súper especial Vamos a continuar jóvenes, vamos a mandarles saludos a toda la banda que ya poquito a poquito nos acompañan En esta ocasión y que mejor dedicarles uno de los temas de nuestra música para la gente que está bailando En esta ocasión vamos a dedicar esta melodía sabrosa para la gente que gusta Y que mejor dedicarles algo de la música peruanita Algo de los grandes temas de nuestra música Uno de los temas que en particular me gusta bastante Y se lo vamos a dedicar como siempre a ustedes Yo sé que por aquí por estos lados les gusta la música peruanita Y se lo vamos a dedicar como siempre a toda la familia Mendoza A mi gran amigo Edgar, a sus hermanas A la famosa Nelly, a Marisol y a todas sus hermanas Gracias por la invitación hoy en esta noche especial Este número se lo vamos a dedicar a la familia Luna El tema nos dice Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Vamos a ver cómo se baila Escúchalo Algo de la música del Perú Y dice La vida que importa sin ti No Si todo lo nuestro acabó Te lo dedicamos al señor Hilario Fuiste dejándome sol ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Te fuiste cuando más te amaba Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Algo de la música del Perú Yo prefiero morir, yo prefiero morir Para toda la banda que va llegando, ándele Para el señor Hilario, ándele Yo no puedo vivir sin tu cariño Yo prefiero morir ¿Cómo se llama? Quiero morir si no estás Yo no puedo vivir sin tu cariño Yo prefiero morir, yo prefiero morir Yo prefiero morir si no estás Yo no puedo vivir sin tu cariño Así se llama Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás Ya le mandé un saludo Para el señor Hilario, ándele Ah, que nos acompañan mis ahijados Publicidades el travieso Ahí está mi ahijado Giovanni Toda la colonia de la joya Giro de Tultipé Y su sonido maravilla Ya presentes La vida que importa En nuestra compañía Publicidades el travieso Si todo lo nuevo El auténtico rey del sabor Vamos a llamar Que fuiste El auténtico rey del sabor Hola Ah Que fuiste cuando martí Para la familia Sánchez Yo no puedo vivir sin tu cariño Para Lalo, para Pepe, para Hugo Para Carlos Y gente de San Pablito de las Salinas Yo no puedo vivir sin tu cariño Toda la bandota Familia Sánchez Lalo, Pepe, Hugo Para Carlos Para Pablito de las Salinas Yo no puedo vivir sin tu cariño Ándele Nelly, que sabor Yo prefiero morir Yo prefiero morir si no estás Y poder colombiano Venga Esto es algo de la música del Perú Yo no puedo vivir sin tu cariño Yo no puedo vivir sin tu cariño Ándele Ándele, qué sabor Yo prefiero morir si no estás Ahí va Pensamos que no ibas a llegar Pero vimos su trailer pasar Y tus luces alumbrar Por eso te venimos a apoyar Llegó la familia Mendoza A Puntis Desde la ciudad de Tlapa, Guerrero Toda la casa de los éxitos presentes esta noche Vámonos La vida que importa sin ti ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Si todo lo nuestro acabó ¡No! Que fuiste dejándome sola Que fuiste cuando más te amaba Así se llama, así se llama Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás Ahí está para el amigo Gónden y su hija Sonido La Pachanga Ahí va ¡Qué pachanga! Esta noche Rolimix ¿Ah? Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Pero llegamos al amigo Pablito Fragoso Si no estás Ándele ese Pablito Fragoso ¡El piano! ¡Al estilo de Rolimix! ¡Bien! ¡Bien! Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño ¡Ya se va! Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás Continuamos adelante